Hola amigos, mi nombre es Héctor García y en esta ocasión les traigo un breve cuento para bebés, para niños muy pequeños que es de mi autoría, que lo hice con mucho cariño, especialmente para mis sobrinas, Sara Sofía, Sofie y Gretel Paola, mi hijada y por supuesto para mi niña que ya no es tan niña sino que es una adolescente, mi hija María José García Regeda pero también para todos los niños a los que les gustan los cuentos sencillos, yo pienso o estoy seguro que si supiéramos el gran valor que tiene la narración de cuentos, de historias por parte de los papás para nuestros hijos o de adultos, ya sean abuelos, tíos o cualquier persona que nos regale su tiempo vale mucho más que cualquier caricatura, que cualquier serie, que cualquier videojuego a largo plazo sobre todo. Es por eso que les traigo este cuento muy sencillo pensado en niños muy pequeños, de 2 a 4 años, Sofie todavía no cumple los dos, apenas acaba de cumplir uno pero yo espero que cuando llegue el momento pues le guste, espero que le guste a Gretel, espero que le guste también a María José que ya es más especial y ella ya tiene lecturas más complejas y pues les recuerdo, mi nombre es Héctor García les voy a agradecer mucho que se suscriban a mi canal donde manejo material diverso con la intención de compartir mis pasiones y una de ellas pues es la literatura que fue lo que yo estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua este cuento se llama como les digo de manera muy sencilla una fiesta muy especial y dice así había una vez una linda granja donde vivía la vaca Lola junto con sus amigos la granja estaba llena de colores brillantes y sonidos alegres la vaca Lola era blanca con negro y siempre llevaba una bonita campana alrededor de su cuello un día Lola decidió invitar a sus amigos a una fiesta especial el pato Lucas la abeja Clara y el gallo Juanito aceptaron encantados la fiesta sería en el prado verde al lado del granero Lola y sus amigos se prepararon para la fiesta Lucas trajo su sombrero amarillo Clara lució su lana suave y esponjosa y Juanito se puso su corbata de plumas brillantes todos estaban listos para pasarlo genial en la fiesta en la fiesta bailaron al ritmo de música alegre que tocaba el ratontito con su pequeño violín el sol brillaba en el cielo azul y las risas de los amigos llenaban el ambiente Lola y sus amigos disfrutaron de deliciosas manzanas verdes y zanahorias crujientes se contaron chistes y jugaron a las escondidas en el campo la abeja Margarita también se unió zumbando alrededor de las flores coloridas después de la fiesta cuando el sol comenzó a esconderse todos se acurrucaron bajo la gran encina Lola les contó una historia sobre aventuras en la granja y pronto los párpados de sus amiguitos se hicieron pesados con la luna brillando en el cielo la vaca Lola y sus amigos se durmieron felices soñando con nuevas aventuras en su mágica granja y así en la tranquilidad de la noche la granja quedó en paz lista para otro día lleno de risas y alegría espero que les haya gustado de nuevo les comento agradeceré que le den like si les gustó que dejen sus comentarios que dejen sugerencias que compartan y pues por aquí nos seguimos viendo pronto gracias y les recuerdo mi nombre Héctor García y estoy para servirles y compartirles mis pasiones una de ellas la literatura hasta pronto